Bueno, yo me llamo Thais Rodríguez, mi ponencia es desde la vocería en este momento del Comité de Familiares y Amigos por la Libertad de los Trabajadores Presos y antes de entrar en materia es necesario siempre, además que estoy empezando, hacer un brevísimo contexto. Nosotros consideramos que venimos en un pasado reciente de una década ganada en favor de las grandes mayorías de Venezuela, una década ganada en favor del pueblo trabajador, donde se alcanzaron un conjunto de conquistas en todos los campos, pudiéramos mencionar algunas, en el campo material, por ejemplo, como nunca el pueblo venezolano pudo disfrutar de una distribución más equitativa de la renta, llegamos a tener el salario mínimo más alto de América Latina, pero no solo fueron conquistas materiales, por ejemplo, en el área jurídica conseguimos una constitución garantista de todos los derechos humanos, una ley del trabajo revolucionaria que si se aplicara hoy día pues fuera otra la situación del pueblo trabajador y una de las conquistas en la que nosotros ponemos el acento es la posibilidad de participación política de manera protagónica del pueblo en distintos espacios y de hecho en el área laboral muchas empresas nacionalizadas, expropiadas, no se hicieron solamente por un mandato presidencial sino porque los propios trabajadores se organizaron y así lo demandaron, se constituyeron consejos de fábricas, comités de trabajadores, o sea una organización de distintas formas, lo que no quiere decir que hubiese transformado como tal la estructura del Estado, porque siempre esas contradicciones existieron y hoy día se han venido agudizando, entonces bueno, hay que también decir que después de la muerte del comandante Chávez lamentablemente ha venido progresivamente una pérdida de todas estas conquistas y por distintas razones, razones de carácter externo, si hay un bloqueo que genera unas sanciones económicas que impactan en la vida de la población pero no son solamente esas las razones, también hay razones de carácter interno como la corrupción y principalmente que se perdió el objetivo estratégico de construir una nueva sociedad del proyecto socialista que planteaba Chávez y eso se ha venido llevando por la vía de los hechos a la aplicación de, bueno, lo que planteaba el compañero Elías, un paquete liberal o un paquete neoliberal clásico y se traduce en un conjunto de penurias de la población y eso por la vía de los hechos también se logró porque hay personas dentro del Estado y dentro del gobierno que ya tienen sus intereses capitalistas y hay que denunciarlo tal cual, ¿no? Entonces esa situación genera las penurias que estamos viviendo, genera que tengamos el salario más bajo del continente pero probablemente el salario mínimo más bajo del mundo y eso solo se puede lograr con una contención social, con una represión que se ha venido aplicando y ahí sí entonces entramos en materia de este comité, del por qué nace este comité. Vamos a la siguiente lámina y dice, ¿cómo nacemos? Bueno, el comité nace a partir de la lucha por la liberación de dos compañeros, Alfredo Chirinos y Arjenis Torrialba, ellos son dos jóvenes revolucionarios, trabajadores de PDVSA, todos acá les conocemos que fueron, ellos denunciaron corrupción, se enfrentaron a un conjunto de mafias y fueron castigados por esto, se les encarceló y se les acusó injustamente de traición a la patria, de terrorismo, de corrupción, de asociación para delinquir, de fuga de información, delitos todos graves. Quienes los conocemos empezamos a luchar porque se impusiera la verdad, teniendo como protagonistas a sus familiares y en esa lucha nos dimos cuenta que no eran solo esos dos compañeros, que no eran solamente ellos dos, que habían decenas de trabajadores en la misma situación y que entonces había que ampliar la lucha, que no eran solo dos nombres, no era un caso aislado y había que ampliar la lucha, por supuesto teniendo a los familiares como protagonistas. Cosa difícil, ¿por qué? Por el miedo, porque eso no, y hago el subrayo de la palabra miedo, porque esta política represiva se sustenta, como se sustenta todo el sistema capitalista, en el miedo. Y cuando alguien está preso es muy fácil, hay muchas maneras de coaccionarla, o sea le dicen a la familia, si lo hacen público les va a ir peor, las sentencias van a ser mayores, les limitan las visitas, les puede pasar algo en la cárcel, entonces bajo ese temor vive la familia y muchas no se decidan a luchar. Con las que se han venido decidiendo la lucha, les hemos acompañado. Y para ellas, bueno, un homenaje le hacemos porque sabemos que es difícil dar ese paso, ¿no? ¿Quiénes integramos el comité? Bueno, como su nombre lo dice, familiares, amigos y organizaciones también y partidos políticos, todos desde la izquierda, que no necesariamente conocemos al preso directamente, pero nos informamos de toda la situación y nos hemos decidido a acompañarles a luchar. ¿Por qué? Porque no podemos permitir que en el país ocurra esta injusticia y no podemos permitir que se perpetre este método de criminalización que en lo adelante voy a explicar. Ah, es importante resaltar que en el comité todo se hace de manera voluntaria y está movido por confianza y por solidaridad. Aquí, miren, nadie recibe financiamiento internacional, nadie recibe sueldo, nadie recibe mandato de ninguna agenda en particular de algún partido de una organización. Aquí la agenda es la que ponen los familiares y la ruta es por la libertad de los compañeros que están, compañeros y compañeras detenidos. Nosotros decimos, decía, o sea, que no son casos gladosos, que es un método. Y voy a explicar entonces el perfil de los trabajadores que son criminalizados. Al menos todos tienen una de las características que voy a mencionar, al menos una. Denunció corrupción. Hay una sistematización que hicieron los compañeros del Surgentes, es una organización en defensa de los derechos humanos que forma parte del comité y del total de los casos sistematizados, el 9.8%, casi el 10%, denunció corrupción. Se opuso a realizar procedimientos irregulares en su área de trabajo. Exigió reivindicaciones, la gran mayoría, o sea, la mitad de eso, el 49% de los casos eran porque estaban exigiendo reivindicaciones. Son dirigentes sindicales o líderes de los trabajadores. Es utilizado como chivo expiatorio, ese es el 33.1%. Chivo expiatorio de la corrupción, por ejemplo, bueno, al verdadero corrupto lo dejan en libertad, generalmente asumiendo espacios de dirección dentro de las instituciones, dentro de las empresas, y colocan a alguien inocente como un chivo expiatorio. O también del terrorismo. Sabemos que sí hay sabotajes, que sí hay atentados contra el país, pero no todos los incidentes en las instituciones y en las empresas ocurren por sabotaje. También ocurren por falta de mantenimiento, por falta de seguridad, por falta de planificación. Ah, pero para sumar la retórica de que somos un país bajo asedio y para no revisar y no asumir responsabilidades, entonces se dice que todo es saboteo y eso implica que se le destruya la vida a trabajadores inocentes que tienen que utilizar como chivo expiatorio para legitimar esa narrativa. El 91.1% de los casos de los trabajadores criminalizados son de empresas del sector público. Aquí hago una aseveración. El sistema de justicia está en crisis y está en crisis porque está al servicio de intereses mafiosos de una nueva y una vieja burguesía. Voy a explicarlo adelante por qué, demostrando cómo se viene desarrollando el funcionamiento de todas las instituciones del sistema de justicia. Vamos con los organismos de seguridad. Pueden ser policía, DGCIN, SEBIN, Guardia Nacional, entre otros. Bueno, mira, esta gente que está en las instituciones, mafias, llegan y le dicen, hay que detener a tal o cual trabajador. Entonces practican detenciones arbitrarias, es decir, sin ninguna orden judicial, incomunican al trabajador y comienzan a sembrar pruebas o a falsificar pruebas. Y lo peor, en todos los casos, por ejemplo, que nosotros hemos acompañado, han recibido tortura psicológica para chantajearlo para que se declaren culpables. Y en varios casos se practica la tortura física. Y eso es una de las denuncias más importantes que quiero hacer con esta exposición, porque lo estamos diciendo con toda propiedad. Es decir, sabemos que hay gente dentro del DGCIN, dentro del SEBIN, que tienen órdenes específicas de torturar. Y hay espacios que fueron construidos o destinados dentro de esas dos instituciones para torturar. Un ejemplo de eso es nuestro compañero Alfredo Chirino. A él le torturaron durante cinco días para que se declarara culpable. No para que confesara, porque ellos saben muy bien que es inocente, sino para que se declarara culpable. Y hay que describir cómo fue, porque es que se dice así, pero hay que denunciarlo tal cual. Alfredo le practicaron una asfixia mecánica. Le colocaban una bolsa con un químico en la cabeza. Y cuando le daban unos instantes para que respirara, empezaban a patearlo en ese momento por las costillas, por los testículos, le saltaban encima de los tobillos y después lo volvían a asfixiar así una y otra vez hasta que se desmayó. Después que se desmayó, él recuerda que le ponían unos paños con un químico que ardía en la cabeza, lo montaba en una camioneta, le ponían la cabeza al piso, le ponían una pistola en la cabeza y empezaba a rodar por quién sabe qué parte de la ciudad, para decirle y le decían que lo iban a bajar en algún lugar y lo iban a matar. Después lo volvía al dijesín y entraba un tigrito. Yo no sé si ustedes saben que es un tigrito, un espacio en el que tú no te puedes ni arrodillar, tiene que estar todo el tiempo. Ajá, como un ataúd parado, tiene que estar así todo el tiempo. Y ahí lo dejaban, él dice que entraba a la luz de la noche y salía a la luz del sol. Y después de esas jornadas de tortura, entonces lo metían en la oficina del director del dijesín y el tipo le decía, declárate culpable que ya tú estás jodido y si te declaras culpable, colaboras y te vas a ir mejor. Se te va a rebajar la pena, vas a tener por lo menos unos 15 años y no 30, que es lo que te corresponde. Aquí está la cámara, vamos a grabar tu testimonio. Así, durante esos cinco días, el último día que lo volvieron a meter a la oficina, el tipo le mostró un montaje de un supuesto contrato de él con la CIA, de Alfredo con la CIA. Alfredo lo que hizo fue burlarse. Y ahí se dieron cuenta, no, mire, este muchacho no va a ceder, llévenlo para su celda y dejaron. Entonces, nosotros hacemos un homenaje a Alfredo. O sea, para mí eso es una actitud heroica, de verdad, es de admiración, de ejemplo. Pero sabemos que humanamente la mayoría de la gente no aguanta eso. Y si tienes hijos y te dicen que algo le puede pasar a tus hijos, tú cedes. Entonces, bueno, ya hay esos antecedentes y uno sabe qué puede esos testimonios grabados, que puede ser bajo esas circunstancias, lamentablemente. Finalmente, sobre los organismos de seguridad, decir que, por ejemplo, en cuanto a inteligencia, son Sevin y Vigesin. Ellos no tienen por qué impulsionar para solventar problemas laborales, porque son organismos de inteligencia del Estado. Sin embargo, el Digesin ha detenido el 54% del total de los trabajadores y el Sevin, ese dato no está ahí, un 7%. Si entre los dos, un 70% los detienen, son organismos de seguridad. Porque son casos políticos, hay que decirlo así. Bueno, la Fiscalía. La Fiscalía, por supuesto, forma parte de todo este entramado. ¿Qué hace la Fiscalía? Legitima armando expedientes, pero expedientes totalmente amañados y de forma descarada porque no hay ninguna evidencia en esos expedientes. Ustedes lo ven y los expedientes se llenan con retórica. Y coinciden en los expedientes las siguientes acusaciones. Todos tienen terrorismo, todos, todos. ¿Por qué les ponen terrorismo? Porque deben ir a un mismo pool de jueces, de los tribunales antiterroristas que los jueces han asumido, que ellos tienen órdenes políticas. Entonces, terrorismo, pero también pueden tener asociación para delinquir, fuga de información, traición a la patria, corrupción, sabotaje, contrabando de material estratégico de la nación. Son los delitos recurrentes. Todos delitos sumamente graves. Y bueno, entonces las argumentaciones son puras retóricas que pueden decir, bueno, por ejemplo, Alfredo y Jenny son responsables de todas las muertes en los hospitales de los niños de este país porque gracias a la fuga de información es que el gobierno norteamericano hace deficientes las sanciones. Pero no hay ni un video, ni un audio, ni un documento, ni un correo, ni una captura de pantalla, nada, absolutamente nada que demuestre que ellos hayan fugado información. O en el caso del expediente de Guillermo. Bueno, Guillermo instigó al odio y es terrorista y como prueba son sus tuits que dicen que el compañero se está quejando del salario y el salario no alcanza para comer. Entonces eso para ellos es una prueba de que él es terrorista. Eso, ajá, y de que instiga al odio. Eso es un descaro, pero bueno, lo pueden hacer porque es el uso del poder de manera desmedida y de manera totalmente sin escrúpulos, ¿no? Bueno, vamos a la siguiente. Los tribunales. Bueno, los jueces empezando porque ellos violan la presunción de inocencia. Porque estos trabajadores deberían llevar su proceso de desjuicio en libertad. Nadie es culpable hasta que no se demuestre lo contrario. Eso dice nuestra constitución. Pero ellos, viendo los expedientes, viendo que no hay evidencia, todo eso se vulnera. ¿Y qué pasa? Ellos así claramente lo dicen, se lo han dicho a familiares o a gente antes de entrar a la audiencia como tal. Yo tengo órdenes de arriba de que la sentencia sea condenatoria. Y yo tengo hijos, yo tengo familia, yo tengo que cumplir esas órdenes. Y vamos a tratar de que sea lo menos gravoso para la persona. Así lo dicen. Y lo que es peor aún, y que lo hacen generalmente, muchas veces coaccionan al trabajador para que se asuma culpable aún siendo inocente. ¿Y cómo funciona eso? Si un trabajador tiene 3, 4, 5 años preso en ese proceso de juicio, siendo inocente, va el juez y lo llama parte de manera extraoficial. Antes de entrar a la audiencia. Y le dice, mira, vale, si tú te declaras culpable, te pongo de una pena menor, ya tú llevas 4 años, sales en libertad porque tienes la pena cumplida por el tiempo que ya llevas en la cárcel. O una pena que te dé un beneficio y puedas tener casa por cárcel o régimen de presentación. Y la gente, la mayoría, accede. ¿Y por qué accede? Porque no se sabe hasta cuándo entonces van a dilatar ese proceso de juicio. Y la cárcel, para los que son cristianos, la cárcel es un infierno. Ya vamos entonces a hablar de eso. Entonces, el juez con eso consigue la legitimación total de ese sistema de justicia corrompido. Porque entonces salen, mira, si de verdad era culpable, el mismo lo asumió. Bueno, resulta que el 67.7%, casi el 68% de los trabajadores detenidos no han tenido ni siquiera la audiencia preliminar. ¿Qué es la audiencia preliminar? Es el acto jurídico que se debe realizar después de los primeros 45 o 60 días de investigación, después que la persona fue detenida, en los primeros 60 días, donde el juez ve si realmente los fiscales presentaron evidencia o no de que la persona es culpable. No le hacen la audiencia preliminar. Es una demostración de que no importa si realmente la gente es culpable o no. Lo importante es que esté presa. Sí, está bien. Centros penitenciarios. Bueno, en condiciones totalmente inhumanas. Ahí hay que pagar todo. Hay que pagar porque la gente le lleven comida. Si recibe la comida en la cárcel es arroz con frijoles, muchas veces arroz puro, nunca hay agua potable, condiciones de hacinamiento y hay incluso el riesgo de la vida. La gente debe pagar porque le coloquen en sitios distintos a estar con gente que cometió delitos mayores, como violaciones, como asesinatos. Entonces, la cárcel se ha vuelto un negocio en sí misma. Y hay que hablar de la situación de las mujeres en la cárcel, que es muchísimo peor. Aunque las mujeres representan solamente un 11% de las trabajadoras detenidas, una mujer es el pilar de la familia. No pasa lo mismo cuando un trabajador es detenido porque la mujer resuelve atender a la familia y también resuelve luchar por la libertad del trabajador. Así generalmente no pasa cuando es la compañera que está presa. Y las cárceles de mujeres están mucho peor. Si en el INOF se daña la bomba, tienen un tobo de agua a la semana para realizar sus necesidades fisiológicas y para todas sus necesidades de aseo. No reciben visitas de sus hijos. Si para llevarle comida es una vez al mes. Entonces, bueno, es toda una condición de precariedad. A tal punto llega la arbitrariedad en los centros penitenciarios que una persona con boleto de descarcelación, es decir, con una orden de un juez de que la persona ya debe estar en libertad, puede pasar meses y hasta años presa. Nosotros tenemos una compañera del comité que pasó año y medio presa teniendo la boleta de descarcelación. Otro elemento, los voceros del gobierno en los medios de comunicación someten el escambio público en muchos de los casos. El fiscal general de la República violenta el debido proceso cada vez que sale a hablar públicamente condenando. Es más, los periodistas de BTV lo anuncian. Ya va a hablar el fiscal con el veredicto final, como que si el fiscal es el juez, va. Eso es demasiado ya abuso de todo. O sea, el fiscal va a dar el veredicto final. No, el fiscal no condena. Pero bueno, lamentablemente por la vía de los hechos es así, pues, en el país. Y ya parece que se normalizó esa situación. Y entonces salen reiteradas veces el fiscal, el presidente, el vicepresidente, el otro, a decir que son culpables. Por eso es que los jueces te dicen, yo tengo órdenes de arriba. No es que uno se tiene que poner a investigar quién le dio la orden, quién tal. No, 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 no. La cosa funciona así. Vamos con los casos que acompaña el comité. La trabajadora Joana González. Ella, bueno, es trabajadora de PDVSA. Ya tiene, ya va para dos años detenida. Tiene una boleta de descarcelación desde el 29 de abril del presente año. Nosotros pensando que era un caso fácil de solventar, porque una gente que ya el juez le dijo. Resulta que si no se cumple una boleta de descarcelación, eso es un delito de carácter penal. El director de un centro penitenciario que no la acate inmediatamente, se puede ir a la cárcel en entre cuatro y seis meses. Pero bueno, eso no importa en este país tampoco. Entonces la gente puede tener esa boleta. Ella, el director de Linofle, le dice, tú tienes que hablar con la propia ministra de asuntos penitenciarios, porque es que tú eres del Tijecín, entonces yo no te puedo liberar. Ella habló con la ministra que fue a visitar la cárcel, le entregó una carta en sus manos. Bueno, pero seguimos a la espera. Nosotros estamos haciendo público, hablando con todo el mundo sobre esa situación. Hasta el momento no se ha podido, pero lo vamos a lograr. A Jenny Torrealdo y a Alfredo Chirino, ya conocen el caso. Ellos fueron condenados injustamente a cinco años por un delito que no cometieron, fuga de información. Actualmente están en casa por cárcel y les corresponde legalmente un beneficio de estar en régimen de presentación, es decir, que puedan salir de su casa. Para eso necesitan, ya la juez lo autorizó el 27 de abril, que le hagan una prueba psicosocial. Eso le corresponde al Ministerio de Asuntos Penitenciarios hacerla. Pues todos esos meses se ha hablado con medio mundo, hasta con un ministro, con este, con el otro, se hace público. Y no ha habido la manera de que le hagan eso, le siguen vulnerando también ese derecho. Ay, adelanté y aquí no se podía adelantar. Esta es una foto que yo quiero que vean. Aquí. Ajá. La de Marcos Sabariego y Gil Mujica, cuando fueron detenidos. Estos son dos trabajadores de la refinería El Palito, son unos líderes en la refinería y estaban en una asamblea, exigiendo reivindicaciones. Y esa asamblea ni siquiera la organizaron ellos. Ellos estaban ahí participando. Uno de ellos fue el que pidió el derecho a palabra, pero ya les tenían fichado. No terminó de hacerse la asamblea y se los llevó presos a la Guardia Nacional. Y ahí la foto es en el momento en que se lo están llevando presos. El que se ve con la gorra es Gil Mujica y el otro que está así levantando el puño es Marcos Sabariego. Actualmente, ellos le dieron unas medidas menos gravosas, están bajo libertad condicional mientras se realiza el juicio y tienen prohibición de salida del país y prohibición de acercamiento a instalaciones de petroleras, instalaciones de PDVSA. La última compañera, y ya me falta poquito para terminar, Francia Mata Especial. Este es un ejemplo del retardo procesal, pero más grotesco, más arreferrado. Ella llevaba hasta el día de ayer seis años sin la audiencia preliminar. Los últimos dos años y medio la pasó en un caso por cárcel en Mantecal. Seis años. Y ayer, que nosotros pensábamos que ya se iba a solventar la situación con la audiencia preliminar, no, pues el juez la pasó a juicio. O sea, el Estado tiene una deuda enorme en el supuesto negado de que ella hubiese cometido algún delito. A lo mejor ya ella lo ha pagado con esos seis años que ya lleva. Es demasiado descarado. No tengo los detalles cuál va a ser la situación en que va a continuar el proceso de juicio, si se da en casa por cárcel o que al menos le hayan dado libertad condicional. Eso hay que actualizarlo. Pero bueno, así la situación. Tenemos un conjunto de victorias. No todo es malo. Y esto hay que resaltarlo porque es la demostración de que si nos organizamos, de que si nos unimos, de que si hacemos una solidaridad consciente y eficiente, se puede cambiar la realidad. Entonces hemos logrado libertades plenas, en algunos casos, libertades condicionales o al menos aminorar los daños a las víctimas. Hay una lista aquí de victorias. Rodney Álvarez, Luis Cárdenas, Nectaliduno, Eudis Jirov, Rosa Mota, que estuvo a punto, a punto de morirse en la cárcel de Alinoz, Guillermo González. Y seguimos luchando por la libertad de Alfredo y Arjeni. Pero nosotros sabemos que fue una victoria popular el hecho de que tengan la casa por cárcel. Porque su caso fue un caso emblemático. Y el propio presidente de la República los condenó. Y el propio fiscal general de la República se tomó el caso como de él. Entonces, pero nosotros lo logramos por una presión. Por una presión que gestionamos a partir de la solidaridad, con presión en las redes sociales, solidaridad nacional e internacional. En eso han aportado mucho también el Partido Comunista y otras organizaciones como la Corriente Marxista Internacional. Y logramos esa casa por cárcel y en general todas estas victorias. Y estamos decididos a seguir luchando. No solamente por los casos que nosotros estamos acompañando. Sino para detener este método. Y aquí finalmente voy a explicar por qué nosotros decimos que es un método. Porque es una situación generalizada. En la sistematización que hicieron los compañeros de la organización surgente. Ellos solamente tomaron la información que está en los medios de comunicación y la de los casos que conocemos directa o indirectamente. Solamente con eso se detectaron 133 detenciones en los últimos 5 años. Entonces cuando decimos que es un método, lo estamos diciendo con cabalidad. No es un discurso, no es una retórica contra el gobierno. Porque nosotros, no sé, somos opositores o queremos sacar una agenda política. No, no, es que estamos haciendo un diagnóstico de la realidad que yo aseguro que es mucho más crítica. Porque yo les dije al principio que la gente no hace eso público, ¿verdad? Por temor. Les da miedo, ansiedad, tienen las presiones y no todos los casos. Por lo menos en PDVSA sabemos que hay más de 100 detenciones solamente en PDVSA. Entonces, compañeros, esto es una realidad que nos obliga a accionar. Como conclusión, decimos que es necesario consolidar un movimiento en defensa de los derechos. De los derechos humanos, del derecho a organizarse por defender nuestras reivindicaciones. Del derecho a organizarnos por concretar un proyecto revolucionario donde el pueblo trabajador no se ha explotado nunca más. Eso tiene que respetarse en este país. Y eso tenemos que conseguirlo con la unidad, con la solidaridad. Sabiendo que, bueno, hay muchas perspectivas del conflicto, hay muchas visiones, hay distintas particularidades. Pero se hace un llamado a dejar a un lado todas esas particularidades y a luchar por un objetivo supremo, un objetivo en común, que es garantizar la vida de quienes están luchando. Y garantizar la vida, además, de mucha otra gente, porque no son solo trabajadores. Nosotros hemos venido hablando con campesinos, pasa lo mismo desde incluso hace más tiempo, con las mujeres, con los muchachos del barrio, la gente pobre. Bueno, si ustedes escuchan esas historias, por ejemplo, del Comité de la Vega, no pueden ni dormir, porque es peor todavía la situación. La gente pobre no tiene ningún medio de defensa. Incluso nadie que sistematice la cantidad de gente que haya. Y la mayoría de nuestras cárceles es gente pobre, porque no tienen cómo pagar sencillamente al sistema para que les liberen. Entonces, el llamado es ese a la unidad. Nosotros decimos que lo injusto no nos sea indiferente. Y por eso, el día de hoy, el objetivo principal de este foro es el lanzamiento de la campaña de nuevo Navidad sin Trabajadores. Pero eso, como decía el compañero, la lanzamos el año pasado. Hemos liberado a toda esa gente, pero no puede haber una Navidad plena, aunque uno se alegre con la familia. Y claro que hay que luchar con alegría, pero no puede haber plenitud mientras existan estas injusticias en el país. Con eso termino. Muchas gracias. Y bueno, teníamos que salir a comer, porque es que ni siquiera desayunado. Y ando con la compañera secretaria Pongal del Sindicato de Salvador, la compañera de Yanira Gómez. Cuando nosotros nos plantearon, nos posee que estar en este evento. Que bueno, sin insistir, le dijimos no, por alguna etapa. Nosotros hemos tenido, hemos acompañado muchas peleas. Hemos visto de frente el tema de cómo es la represión. Hemos estado en las cárceles, visitando a los compañeros presos. Conocemos cómo se trata la gente. Incluso más allá, el tema del avido humano. Porque también nos hemos vinculado a otra gente que no... Que no es un problema que los metan a un preso, sino que se equivocaron y pues lo mataron. Que le mataron a su hijo cuando le mató la pentebota. O en el caso del ingenierio del sistema, que mataron a una muchacha de la mañana por la invulgación. Y en vez de pedir perdón y justificar, entonces tuvieron que sembrarlo para obedecerse. Que lo estaban justiciando a un criminal, ¿no? Y eso nos demuestra cosas lamentables, ¿no? Que tenemos que decirlo. Muy lamentables porque cuando te echaban los cuerpos de la planta de la compañera, Usted lo realizaba, lo que pasaba. Esto no es diferente. Esto no es diferente. Escuchando la información que nos estaba solicitando a la compañera que me antecedió, no veía uno. ¿Y qué es lo que está pasando? En Venezuela no hay Estado de Derecho. No hay Estado de Derecho. Porque el Estado de Derecho que está plasmado en la Constitución, en las leyes, sencillamente no se respeta. No le paran. Y uno ve cosas dramáticas. Por ejemplo, en las últimas detenciones. La gente del Cedrín, a través de la policía, allanó la residencia de un exmilitante de Bandera Roja, la maestra, profesor de artes prácticas, se lo llevaron. Pero no solamente lo llevaron preso a él, se llevaron casi toda la casa en robo. Vieron el televisor, las computadoras, etcétera, sobre la cual la gente responde. Y luego un compañero, cuando nos informó, mira, llevaron preso al compañero tarde, fue ni qué buscarlo. Entonces ya él detectó en dónde estaba. Le decimos, hombre, llégate hasta allá para que se pregunten a la verdad. Bueno, uno se siente culpable. A ese compañero que fue para allá, lo golpearon. Y lo metieron preso también con el otro. Es el saberlo como abogado. Y lo golpearon, lo metieron preso. Y entonces, no, no estaba entendido, no. Bueno, no fue así. Después, en la primera audiencia que le dieron, lo dejaron preso 45 días. Después se suscitó un conflicto en el movimiento sindical a través de la Organización Internacional del Trabajo. Conocílo por los primeros conflictos en el corazón. En el primer evento de la OIT, en el mes de abril, bueno, se suscribió un acuerdo de intención, suscrito por cuatro centrales. La central del gobierno, la CTB, ACI, y una cuarta a la CGTB. Nosotros que participamos en UNEP, y los compañeros de CODESA que estaban ahí, no firmaron documento alguno, porque, venga, ya es como decir que no estaba pasando nada en Venezuela. Los compañeros de la CUPB fueron excitados, sacados de la reunión. Y, previo a eso, se dieron algunas citas de los funcionarios del Ministerio de Trabajo, planteándole al preso, a Medir, que es el presidente de la Federación de Trabajadores Tribunalistas, que, bueno, que se conversaran con nosotros, para facilitar que él saliera. Nosotros nos suscribimos el documento, después nos pusimos en el que esto no malpeara, sino que los compañeros de la central decían, bueno, vamos a suscribir un documento, un apoyo a los trabajadores, condenando el bloqueo. Y nosotros dijimos, no está bien, no tenemos ningún problema. Es un bloqueo injusto, sanitario, criminal. Pero como es apoyo a los trabajadores, en el mismo documento debemos también condenar la política del presidente Maduro contra los trabajadores. Y ahí se acabó la discusión. No suscribimos documento alguno y nos terminamos retirando. De la situación. Posteriormente, la nueva visita, en septiembre, entonces nos llegan los funcionarios, entre ellos el Ministerio de Trabajo, el Ministro de Trabajo, a plantearnos que este muchacho está preso por culpa de nosotros. Y que si nosotros firmamos el documento de intención de abrigo, él ya tuviera suerto. Pero en esos días, le dieron la criminalidad que tenemos. Y después de lo que se está en el general, nosotros los 45 días, y por supuesto, uno, yo creo que primero, nosotros no tenemos esos chantajes. Empezar por no hay garantía que usted vaya a liberar ese segundo, porque nosotros no vamos a ser jugadores, ¿no? Después de tener una campaña de lugar, una pelea de lugar, vamos a decir que nos está pasando la verdad, el que trae. El compañero lo presentaron. Todo el mundo creía que era un liderazgo. Entonces, metieron a la noche y lo dejaron en casa. Y esto es por cuestiones de terrorismo, en que confundan al odio, y andan para dirigir a la sociedad. Para dirigir. Ahora, eso, en cualquier parte del país, del planeta, en cualquier estado que se respete, esa situación se discute, y sencillamente se divide un gran acuerdo a la ley, y es condenada. Aquí no. Bueno, luego Maduro, aunque los compañeros están haciendo la carrera, entonces los actualizamos. No, bien, bien, bien. No, yo puedo llegar hasta allá. Ajá. Tranquilo. Yo puedo llegar hasta allá. Hasta aquí. Entonces, cuando ocurren situaciones de estas, uno dice, bueno, ¿con qué estamos peleando? ¿Contra quién estamos peleando? ¿Qué pasó? ¿Qué fue lo que le pasó a este proyecto? Llamó a la revolución bolivariana que terminó, degenerando en esta especie de monstruo, que castiga a los trabajadores. Esto es un castigo a los trabajadores. Que reprime a los trabajadores, y que además trata de incubar el miedo en los huesos a la gente, para que la gente deje de protestar. Que es capaz de levantar falsos positivos, contra compañeros, justamente para hacerlos aterrorizar, para ponerlos a que apoyen lo que es inapoyable. Para callar. Para callar la protesta social. El caso de Eudigiró, por ejemplo. Eudigiró publicó una nota, un WhatsApp, donde se estaba haciendo una transacción internacional en alta mar, pasando gasolina de un buque de pedereza, a un buque de bandera panameña. A ese compañero lo llevaron preso por las mismas razones que tenía Bartolo, que Bartolo es de PDB Marín, y era parte de los trabajadores que hicieron el video. Y los primeros golpes que le dan al compañero allá en Cortolacruz, en la playa de esa... Es que al hombre lo golpean y lo tienen para que confiese. ¿Quién hizo el video de dónde salió? Cuando es lo que tienen que precisamente investigar. Porque existen las noticias primas. Es decir, en vez de investigar, determinar, andan buscando quién es el autor intelectual de aquello, de dónde salió, debe ser para castigar. Situaciones como esas se presentan. Y se presentan en todos los niveles. Porque este es el nivel de los trabajadores que es como un culto aparte. Cuando usted ve el tema de los campesinos, bueno, el tema es dramático. Porque a los campesinos incluso se les mata y casi que no pasa nada. Y siempre están involucrados los mismos. Nosotros tuvimos recientemente la muerte de un compañero en uno de los patos que se estaban defendiendo, que estaban llamando a la gente. Y no queda duda, ese compañero lo mató la Guardia Nacional. Lo mató la Guardia Nacional. Y donde llegamos, nos decían, oye, váyanse de aquí más bien, porque los muertos pueden ser defendidos. Entonces, imagínate, en las condiciones de indefensión que está el movimiento social, el movimiento popular, el tema de los muertos de la calle, el tema de la represión. Entonces, no hay un Estado de Derecho. Nosotros hemos actuado con mucha, pero con propiedad, pues respondiendo a lo demás, pero nosotros no abandonamos los precios. Nosotros hemos contabilizado entre los precios que están ahorita en libertad condicional, que están bajo presentación, los que están presos, los que han, hay otros que han detenido, y el 15 ya lo sueltan. Más de 200 trabajadores como consecuencia de la protesta de su área social. Y hoy permanecen más de 100 trabajadores en el mercado. Y hay compañeros que están en condiciones bajo presentación. Bartolo Guerra, el presidente del sindicato de Pedro Marino. Bueno, Bartolo Guerra tiene prohibición de aparecer en una clase de derechos, no cuestión, guardándole los derechos, y no ha sido, pues fue aburrido, puesto en libertad condicional, pero no le ha podido demostrar delito alguno. Y esa es la situación. O como cuando los compañeros entonces pretenden, agavillaron a la gente, como en el caso del Partido Comunista, que por una protesta, al muchacho lo regequearon, lo que venían, va por aquí, la golpearon, y por eso nadie responde. Por eso nadie responde. Y uno ha tenido suerte que no lo metió en frente, pero sin embargo uno sabe cómo es la situación, uno está corriendo riesgo. Por ejemplo, el segundo del Sevilla, de aquí de la Plaza de Venezuela, cuando estaba en la protesta, me dice, nos manda a decir, mire que el señor quiere conversar con quien, si puede, un metido de tarea, que no va a pasar nada. Y yo le dije, coño hermano. Es mentira, no lo crees. Yo le respondí, mire, para empezar, lo mínimo que aspiro es que me vaya, si me van a tener por eso, no voy a dejar. No me pongan a mi atraer, me pagan y le dije, mire hermano, yo voy a ir para allá, no sé usted puede, va a la universidad y conversamos. Yo no tengo problema en hablar con ustedes, pero, y el tipo, de la muy buena manera, se portó muy bien, además muy respetuoso, no tengo que hablar mal de él. Nos dice, se presentó, entonces entramos a Jardín Botánico donde conversamos, es una hijita que hicimos ahí. y el tipo Jardín Botánico, y el tipo Jardín nos llama, mire, nosotros seguimos todas las protestas, y tenemos infiltrados en todas las manifestaciones y en todos los grupos que ustedes tienen, sabemos el discurso de cada uno de ustedes. Y contra usted no hay ninguna situación ahorita, pues si usted me interesa, me interesa, usted no va a ser la política, pero le pedí. Administre muy bien algo de eso, usted le pide. Y usted dijo en la televisión que movilizaron 18 estados, nosotros sabemos fueron 22 estados y 79 y lo que pasa es por en Tocupita, como consecuencia de un llamado a una manifestación suya, usted va a ser la presión. Porque si aquí ocurre un muerto, una masacre, una situación de un sacudón en la cuestión, él convocó su tiempo. Y yo le decía, bueno, si tratas de intimidar me lo lograste, pero sencillamente nosotros no podemos no vamos a, no es que no nos da miedo, claro que tenemos temor, pero nosotros estamos en una línea correcta, entre otras cosas, porque eso que tú dices del gobierno es precisamente lo que nosotros combatimos, porque los que votamos por este gobierno y yo levanto la mano porque yo voté por Maduro, además pensamos llegar a esta situación de tener que confrontarlo de la manera que hay, porque sencillamente nos sentimos engañados y avergortados. Entonces, hay una situación ahorita de cómo los cuerpos de seguridad manejan esta situación, con la represión y el miedo, entre otras cosas, porque no les queda otra alternativa, porque no pueden dar una explicación. No, la explicación que es el Tribunal Supremo de Justicia con el problema del último conflicto del instructivo, el instructivo no existe, pero no tiene un asco, pero como joven, porque como él le están robando a los trabajadores, nosotros cuantificamos la Universidad Central de Venezuela nada más, cuatro millones de dólares nos deben en un proceso de ocho meses, perdón, de siete meses en las universidades centrales de los dólares. Imagínense, el resto del país son más de tres millones y pico entre universitarios, maestros, etc. ¿Y dónde van a surgir? ¿Por qué no hay justicia? ¿No hay Estado de Derecho? Porque tú vas al Tribunal Supremo en cualquier otra condición, yo recuerdo cuando el gobierno lo adecuó con el tema de la prima de transporte, del bono de transporte, fuimos y el tribunal dictó a favor de nosotros que la prima, que el bono de transporte era salario, en condiciones, aquí no hay nada, aquí la gente dice ¿pero para qué vamos con el payón? Y todo el mundo sabe cuál es la respuesta, entonces no hay un Estado de Derecho. Y mientras no hay un Estado de Derecho no se puede perder la perspectiva de seguir peleando porque lo único que tienen los trabajadores, los que están presos, como posibilidad de ganar un conflicto en algún momento es a través de la movilización de calle y de la lucha, no hay otra alternativa. Y por eso bajar la lucha en esos lugares, dejar de luchar también es un crimen de los propios trabajadores. Por eso con mucha humildad nosotros venimos no solamente a acompañarlos en esta difusión de la campaña que viene una Navidad o no es una Navidad sin presos, sin traidores presos. Y no se diga de lo otro, mire, el tema de los presos políticos. Yo oí una gente que está hablando del tema de los presos políticos y yo dije, mire, manejamos bien la cuestión con los trabajadores presos porque los presos políticos tienen otras aristas. Pero nosotros conocemos que hay gente que está presa, soldados, militares, están presos, del chavismo o no de la oposición porque de paso déjenme decirles que en el DGC hay más presos militares chavistas que opositores y las cosas que le han hecho ni en la cuarta recogida. Por eso le decimos, bueno, gracias por venir a ustedes a poner en alto estos elementos importantes y cuenten con nosotros de los trabajadores que vamos a seguir en esta lucha no solamente apoyando la campaña y la consigna sino bueno conquistando victualidad por muy pequeños que sean. En estos momentos vamos a moralizar el movimiento social para que sepan los que están allá porque una cosa es para aquí y otra cosa es para allá presos porque no están solos porque la soledad a veces es peor que humana la pandemia. Muchas gracias. Buenas tardes, camaradas. Bueno, la verdad que esta es una actividad este foro que se está desarrollando que demuestra que en Venezuela hay reserva política y reserva moral para seguir luchando. y además hay gente valiente Venezuela es un pueblo de gente valiente de gente decidida que cuando logra ubicar el rumbo marchamos con toda la fuerza y la energía y la convicción que nos da el saber que transitamos un camino correcto. En este foro Navidad sin trabajadoras presas y sin trabajadores presos queremos agradecer la invitación que nos han cruzado como militantes del Partido Comunista de Venezuela a la Plataforma en Defensa de los Derechos Humanos al Comité de Familiares Amigas y Amigos de las Trabajadoras y los Trabajadores Presos bueno, y a todos quienes concurren en este esfuerzo a los familiares en particular de unirnos para luchar mejor porque entendemos que de eso se trata. El tema que a mí me asignaron fue leyes que fomentan la criminalización de los trabajadores presos y las trabajadoras presas y yo comentaba en mi reflexión aquí ahora que la intervención de la camarada Tay Rodríguez es integral y de verdad nos permite movernos en una sobre el tema más de una perspectiva particular de una perspectiva mucho más general como cual que cuando hablamos de las leyes ella lo tocó de manera en su exposición lo primero que se nos viene a la mente es de cuáles instituciones estamos hablando cuando hablamos de las leyes y estamos hablando de la asamblea nacional estamos hablando del poder ejecutivo estamos hablando del poder judicial estamos hablando en la constitución se le llama el poder ciudadano pero de verdad eso ha dejado de ser un poder ciudadano porque es otra cosa de la fiscalía del poder del poder del ministerio público estamos hablando de los cuerpos de seguridad que nosotros tenemos que volver a llamarlo los cuerpos represivos del Estado lo hemos llamado históricamente empezamos a llamarlo con Chávez los cuerpos de seguridad y realmente nos ha cambiado el carácter de la sociedad en ese lado siguen siendo los cuerpos represivos del Estado y hoy más que nunca hoy más que nunca y también nos referimos al sistema ideológico dominante porque todo eso forma parte de la explicación que la camarada hasta ahí nos daba con relación a la concepción de criminalización de las luchas populares de las luchas de los trabajadores y las trabajadoras donde la judicialización es una de las formas que adquiere la criminalización también es la represión también es la estigmatización pública de los sujetos sociales que resisten la dominación hay diversas formas de la de aplicar la la criminalización contra los luchadores y las luchadoras y porque hacemos referencia a estas instituciones porque queremos llegar a un tema que que nos parece fundamental desde el Partido Comunista de Venezuela porque yo no estoy hablando desde otra perspectiva yo soy militante del Partido Comunista de Venezuela no me desdoblo ahora yo hablo como diputado hablo como Figuera nosotros tenemos una una sola línea este un tema esencial que debemos tener en cuenta es el problema del Estado del Estado o sea de qué estamos hablando de qué Estado estamos hablando de qué sociedad estamos hablando de qué institución estamos hablando porque analizar el Estado caracterizar el Estado mejor dicho más que analizarlo es una es una manera de tener una perspectiva profunda de lo que está pasando en Venezuela porque lo que está pasando en Venezuela tiene que ver con eso con qué tipo de Estado tenemos cuando a mí me plantearon trabajar el tema de las leyes me dije ah pero este es el problema de la ley es el que va a resolver el problema de la sociedad venezolana o el problema de la sociedad venezolana lo va a resolver es que nos planteemos transformar esta sociedad lucharemos por las leyes por si acaso no estamos planteando que no luchemos por reformarla por mejoras leyes etcétera etcétera pero todas las leyes a lo mejor es una exageración lo de todas la gran mayoría de las leyes según el carácter del Estado y el gobierno que ejerce el papel de dirección de ese Estado pueden ser utilizadas contra las luchadoras y las luchadoras sociales la gran mayoría de ellas ¿por qué? porque yo hago una huelga legal perdón legal no no hay posibilidad de hacer huelga legal yo hago una huelga legítima porque lo que estoy reclamando se corresponde a mi derecho a mi derecho y un Estado al servicio del capital en vez de reconocer según la ley orgánica del trabajo y según la constitución que ese es mi derecho utiliza el hecho de que no me dan ellos el Estado y sus instituciones la legalidad para despedirme a los trabajadores y a las trabajadoras que fueron a la huelga y si además hacemos una tranca bueno entonces te aplican otra ley que tiene que ver con que estás obstruyendo los derechos y violentando los derechos de otros ciudadanos y ciudadanos entonces para mí y para nosotras y nosotros en el Partido Comunista el problema es el carácter del Estado y el carácter del Estado venezolano es un Estado que es al servicio de los intereses del capital que donde sienta ese Estado y su gobierno que hay riesgo y amenaza a su hegemonía va a actuar contra quienes lo enfrentan esa perspectiva que nosotros vemos el problema es la perspectiva de clase digamoslo así pero nosotros el Estado lo escribí porque me dije en 15 minutos no voy a poder decir todas estas cosas el Estado es una institución me preguntaba yo cuando hablaba cuando trataba el tema el que es el Estado es una institución que está por encima de la sociedad para regular las relaciones sociales servir de árbitro entre la ciudadanía y hacer respetar las normas de convivencia entre paréntesis y las leyes que la sociedad se ha dado democráticamente el Estado es un ente imparcial no sé que se recuerda a ustedes eso es lo que le venden a uno el Estado es un ente imparcial el Estado está allí para regular a la sociedad para hacer que los conflictos sociales se resuelvan nosotros decimos no el Estado no es un ente imparcial ni es un ente autónomo aunque tenga un nivel de autonomía en su desarrollo el Estado es un instrumento de la dominación de clases esa es nuestra perspectiva donde vemos el Estado el Estado sirve al objetivo de la dominación de clases es el instrumento básico del poder político en la sociedad de clases o sea el Estado no ha surgido de la nada el Estado surgió del proceso histórico y aquí les invitamos a quien no lo haya hecho la mayoría aseguró que aquí lo ha hecho a leer un libro clásico de Engel el origen de la familia y la propiedad privada del Estado donde nos daremos cuenta cómo surge el Estado es un hecho social un hecho histórico surge en el desarrollo de la propia sociedad surgió ahora aparecer la propiedad privada y dividirse la sociedad en clases antagónicas explotadores y explotados y vino a reemplazar la autogestión de la sociedad primitiva es por regla general el Estado de la clase más poderosa de la clase económicamente dominante que con la ayuda de él se convierte también en la clase políticamente dominante adquiriendo con ello nuevos medios para la represión y la explotación de las clases oprimidas podríamos entrar incluso a trabajar cuáles son los rasgos fundamentales del Estado pero me parece que no es necesario las características del foro en el que estamos y más bien decir uno solo de sus rasgos y uno de sus rasgos es el poder público viene a ser pura y simplemente el consejo de administración que dirige los intereses colectivos de la clase burguesa eso lo dice Lenin lo dice Lenin y otro de sus rasgos es la posesión de un poder coercitivo cuya realización se asegura mediante destacamentos armados y diferentes instituciones coercitivas como el aparato judicial el aparato fiscal la policía las cárceles etc etc entonces nos indica Lenin que mientras existe la propiedad privada el Estado aunque sea una república democrática no es otra cosa que una máquina en manos de los capitalistas destinada a aplastar a los obreros y cuando más libre sea el Estado con tanta mayor claridad se manifiesta este hecho entonces a eso que ya me referimos a darle un marco conceptual a este intercambio porque estamos convencidas y convencidos que en la medida que lo abordamos desde esa perspectiva nos damos cuenta de algo que dijo aquí la camarada Taís y que dijo el negro Sánchez también el camarada Sánchez y es que hay que luchar hay que prepararse para luchar y hay que prepararse para luchar por una navidad sin trabajadoras y trabajadores presos pero hay que prepararse para luchar más allá por cambiar las causas que hacen posible que tengamos trabajadoras presas y trabajadores presos injustamente porque la sociedad o los sectores dominantes de la sociedad los consideran una amenaza a su tema porque eso es lo que están intentando liquidar por pedacito lo que puede ser la construcción de una vanguardia popular de una vanguardia obrera de una vanguardia campesina de una vanguardia de los trabajadores y las trabajadoras y lo que decía ahora Eduardo nos toca a nosotros en estos años en los últimos ocho años aproximadamente a nosotros nos han asesinado ocho cuadros nuestros y no hay respuesta total impunidad y este año dos total impunidad y hemos hecho actividades y hemos reclamado y hemos hecho plantones frente a la fiscalía bueno y lo último que decidimos también es hacer la denuncia internacional no ante la OEA ni ante la ONU pero si ante el Movimiento Comunista Internacional y estamos recibiendo respuestas del Movimiento Revolucionario Internacional con jornadas de solidaridad que se están haciendo en otras partes del mundo eso es una de las cosas que molesta tanto a la cúpula del gobierno que molesta tanto a la cúpula del PSU y decimos a la cúpula porque sabemos que en los niveles medios de militancia del PSU hay gente que coincide con nosotros y con nosotros entonces no vamos a meter a todo el PSU ni siquiera a todo el gobierno el que siente que se está generando un proceso de desenmascarar el carácter neoliberal pro-burgués o burgués mejor dicho del gobierno que encabeza el presidente la primera camarada nuestra asesinada fue una mujer en Maracay la camarada Juana Tobar denunció a una asamblea del consejo comunal las presiones porque ella estaba en la contraloría social y en el tema este de la banca comunal la estaban presionando para que entregaran el dinero en la madrugada le tocaron la puerta le dieron cuatro kilos y la mataron no va a saber el gobierno quien hizo eso no lo van a saber y luego un camarada ya en la zona de frontera siempre es más complejo y lo sabe Eduardo siempre es más complejo un camarada muestro en el Táchira en San Antonio no lo desaparecieron no ha habido investigación posible que diga que sucedió con él nosotros no estamos haciendo responsable al gobierno por si acaso sino de la impunidad de las instituciones nosotros no estamos diciendo que fue el gobierno que los secuestró y nos los asesinó y nos los desapareció pero hay una impunidad en algunos casos porque hay funcionarios del estado comprometidos con eso funcionarios militares y cuadros del PSU en alguna región luego nos asesinaron en el sur del lago al camarada Luis Fajardo miembro del comité central de nuestro partido y a un compañero activista del movimiento campesino Javier Aldana que estaban enfrentando a los terratenientes exigiéndose les entregar un fondo a 300 familias nosotros hicimos nuestras propias investigaciones las denunciamos denunciamos al terrateniente denunciamos al cuadro del PSU que estaba comprometido con el terrateniente un legislador regional ¿se acuerdan del nombre? un legislador regional ¿qué le dicen? y no ha pasado nada denunciamos las colecciones que habían allí con el Instituto Nacional de Izquierda y no ha sucedido nada lo que hicieron fue amenazar al cuadro nuestro que iba para allá que si volvía a preso el gobierno mata también creo que hicieron bueno y luego nos asesinan a un cuadro nuestro que participó en la llamada batalla de los puentes la fulana batalla de los puentes enfrentándola a los enemigos del proceso con todas las formas que había que utilizar con muchas perspectivas sociales y políticas en el municipio Bolívar San Antonio Beltáchez nos los asesinan el camarada Oscar Rangel Cachú sabemos que hay cuadros de dirigentes de PSU allí no pasa nada nos dijeron los sectores que investigan el caso si el problema es que aquí está involucrada esta gente esta gente y si aquí no dan orden no pasa nada y este año entre enero y marzo nos asesinaron dos camaradas en la frontera en el mismo pueblo en Puerto Padre uno de los camaradas había denunciado a un funcionario de la Guardia Nacional porque estaba acusando a los dirigentes populares de estar vinculado al fulano que han creado en la frontera para golpear a la gente para golpear a los luchadores sociales a los días de asesinato entonces también hemos vivido este cuadro ni siquiera con presos que ya es algo que podemos tener a nuestra gente y luchar por ella sino con asesinato de los camaradas y a las camaradas seguimos en ese camino seguimos en esa línea entonces acompañando estas luchas camaradas pueden contar con nosotros en el partido comunista el esquema es más largo pero creo que creo que debo concluir aquí porque está dicho lo fundamental y lo fundamental es lo que hemos expresado con relación al carácter de este estado la necesidad de levantar una alternativa popular revolucionaria que de verdad pueda no solamente defender y luchar todos los días porque no siga existiendo este tipo de situación de violencia institucional contra los combatientes y las combatientes populares sino plantearse transformar esta sociedad ir a la raíz del problema porque la raíz del problema es el carácter de la sociedad capitalista explotadora donde lo que interesa es la máxima ganancia de un núcleo muy pequeño que hoy también se ha hecho cargo del poder y del gobierno que ha construido una nueva alianza un nuevo pacto de élite entre la vieja burguesía entre la vieja oligarquía y la llamada burguesía revolucionaria y hoy aunque hablen de socialismo aunque hablen de revolución lo que están es adelantando es un proyecto de corte neoliberal al servicio del capital que golpea los derechos de los trabajadores y esto esta lucha por una navidad sin trabajadoras presas y sin trabajadores presos debe servirnos para seguir encontrándonos no para dejar al lado las pequeñas o más grandes diferencias que tengamos pero si para ubicar las coincidencias y en torno a las coincidencias un elemento está defender los derechos humanos de quienes luchan cuenten con el partido comunista con la juventud comunista cuenten con nosotras y nosotros para estar en ese esfuerzo de construir la unidad en torno de la lucha concreta de nuestros pueblos y de sus platos trabajadores muchas gracias a seguir luchando y a seguir venciendo por de verdad tener una patria liberada profundamente democrática bajo la dirección bajo la dirección de los trabajadores y las trabajadoras un abrazo a serramos cerramos la 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 compañera carolina gonzález si para acá si cerramos las ponencias del día con la compañera carolina gonzález madre del controlador del controlador de ello guillermo gonzález bueno buenas tardes gracias a todas y a todos los que se tomaron un rato de su tarde de un viernes para acompañarnos de verdad muchas gracias bueno yo estoy aquí para contarles así me apoyo en mi chuleta de hace miles de años atrás una simple ficha pero donde quise como resaltar pues todas las algunas de las cosas que nos tocó vivir en este mal momento de tener a un hijo preso ok guillermo duró 754 días que como yo digo se dicen fáciles pero si a cada uno de nosotros nos preguntan que hiciste tú hace 754 días nadie se va a acordar yo lamentablemente me acuerdo no todos pero si muchos de los que me tocó nos tocó porque ya está el papá de guillermo nos tocó guapiar para conseguir adelante de las organizaciones que nos prestaron el apoyo todos los que estuvieron a nuestro lado allí dando la pelea por sacar a Guillermo de la cárcel porque es realmente injusto muy injusto que te agarren a tu muchacho y lo metan preso y lo peor siendo inocente porque todas las mamás todas las mamás del mundo sabemos si el chamo tuyo anda en algo y es mala conducta igualito tú lo vas a defender pero tú dices él andaba en algo ¿qué va a hacer? pero imagínense ustedes cuando es inocente uno lo defiende contra capa y espada contra el que sea se pierde el miedo se pierde el tiempo este el tiempo que vamos a hablar con fulano no pero ay no que no nos va a parar no me importa le voy a dejar cualquier cantidad de cartas para que empapelen la oficina para que se ostine de oír que la mamá y el papá de Guillermo están luchando por su libertad pero bueno este a Guillermo fue preso solo por denunciar hechos ilícitos en Maiketía parece o sea es realmente viendo lo de los otros compañeros que han estado presos es de verdad insólito que aquí denunciar es un delito y el que denuncia pasa a ser el acusado y pasa a ser el que va a pagar ellos no se van a tomar el como es este el tiempo de averiguar la denuncia ah denunciaron que le ofrecieron a Guillermo deja pasar ciertos aviones y por eso te vamos a pagar 40 mil dólares tú te haces loco tú no los reportas Guillermo se lo dice a su superior el compañero Derby Rodríguez que también estuvo preso con él se lo dice no esto es grave lo que favoreció Guillermo también es que fue cuestión de que recibió la llamada a las 10 y 10 10 y 12 habló con Derby y a las 10 y 15 ya se lo estaban pasando a sus superiores claro también los benditos superiores la mayoría la mayoría de los casos porque yo he estado analizando todo eso los superiores son militares que broma con los militares siempre tiene que haber un militar y hasta ahí llegó la cosa del militar para arriba no son de ahí no se va a tocar nada siempre se va a tocar del militar para abajo que son los que van a pagar las cosas que puedan estar pasando no lo sé porque de verdad si tuviera las pruebas en la mano lo dijera con propiedad pero como no sé qué puede pasar de ahí para arriba no sé sé que para los de ahí para abajo y allí para abajo estaba Guillermo con un año y cinco meses apenas de controlador aéreo en Maiketía su compañero Derby Rodríguez sí tenía 13 años de controlador aéreo pero bueno fue a ellos los que le tocó se lo llevan al 10 a una entrevista el día 20 de mayo 20 de mayo Guillermo le dio chance cuando fue al 10 a buscarlo le dieron chance porque él estaba en su rato de descanso bueno pero mire me voy a poner los zapatos y tal cuando pasó para allá ponerse los zapatos pasó un mensaje mami me está buscando el 10 debe ser por lo que yo reporté en febrero que me estaban ofreciendo dejar pasar y salir los aviones para que sepan dale un mensaje mira papi me modió que se lo llevo ah bueno no está bien debe ser que le van a preguntar día 22 la siguiente llamada de una abogada defensora de una abogada pública que le asignaron mire que le va a pasar a su hijo tiene 45 días de privatidad de libertad y bueno y lo que le toca es Yare que nos volvimos locos que pasó y tal y a toda esta no le habíamos oído la voz a Guillermo cuando y la tipa pero mira amiga que pasó trancó el teléfono o sea ella dijo lo que tenía que decir Guillermo llegó a la persona que lo llevaba oye por favor no me imagino como quedaron mi mamá y mi papá déjame explicarles que no sé qué ahí está y el tipo la persona le dijo toma pero mi número que lo borren de inmediato mamá papá estoy bien me trajeron para acá me presentaron que tengo 45 días que voy preso que no sé qué ya después de hoy le la voz a Guillermo y diciéndonos lo mismo quedamos más locos que al principio pero bueno vamos vamos a seguir con esto porque vamos a hacer llamamos al abogado se lo llevaron al digesim en el digesim pasé cuatro meses porque de paso estábamos empezando pandemia entonces ellos se agarraban pues de la pandemia no, no hay visita no pueden hacer esto no pueden no, no, no bueno, ok uno ahí esperando hasta que por fin el muchacho podía comunicarse una vez a la semana por tres minutos una vez y así hola hijo ¿cómo estás? que no sé qué después es que nos enteramos que ese no, estoy bien chévere mamá tranquila era con una persona allí viéndole que era la llamada que él estaba haciendo oyéndola y todo y también contando con que gracias a Dios es algo que después que escucho los demás casos agradezco que a Guillermo no lo torturaron o sea él como de sí pasó liso por el digesim salvo la tortura de pasar 82 días sin ver la luz del sol eso eso es bastante pues pero entre entre las otras torturas de asfixia de jálalo para allá la física exactamente físico exacto nada de eso gracias a Dios todos los días lo agradezco bueno bueno entonces a Guillermo le dictan privativa de 45 días de libertad ok está bien 45 días le comentamos al abogado nuestro no tranquilo bueno vamos a esperar a ver y tal ah entonces cuando vienen y nos dicen los delitos yo recuerdo que cuando Guillermo salió que pudo hablar con su novio no este terrorismo él nos dijo dos delitos nada más a mí no me pregunten cuáles fueron porque me quedé en shock terrorismo y no sé qué cosa y asociación y asociación estando solo porque ahí no estaba Derby asociación de él con él a los 14 días es que agarran a Derby porque tenían que tener alguien con quien asociarlo por supuesto ustedes no agarraron bueno este ya va a querer algo aquí ajá estando solo entonces lo lo acusan de terrorismo asociación revelación de material estratégico del estado incitación al odio contra el presidente y entonces dice ah bueno ok su audiencia preliminar se da en vez de 45 60 días se da luego de 14 meses luego de 14 meses que ya desde el mes 11 desde el mes 11 de su detención que a él lo sacan del dije sí para el rodeo es cuando nosotros perdemos el miedo porque porque dijimos en el 10 vamos a estar calladitos porque uno no sabe el chamo está allá adentro quien sabe que le pueda pasar y tal pero bueno siguiendo el tema de de Alfredo y a Jenny dando pendiente mira a los muchachos le pasó esto lo soltaron que no se queda y este mi esposo le felicita a Alfredo con un twitter felicidades que ya están en su casa que bueno y al día siguiente él viene y nos contacta contacta a mi esposo gracias y tal yo soy el papá de Guillermo ah él estuvo conmigo y eso mire bueno acérquese nos atendió Taís mira vamos a formar un grupo de familiares y a mí nosotros salimos así como que que hacemos Dios mío si no y tal bueno ya entre el camino de ahí de donde Alfredo al metro otro Kike vamos a darle ya estuvimos callados el tiempo que había que estar callados ya de aquí para adelante bueno lo que sea total ya está en el rodeo ya tiene que lidiar con otras cosas pero ya salió de donde lo podían embromar ya aquí en el rodeo vamos con todo bueno este 14 meses ajá ya está solo de los 11 meses ajá la juez de control la juez que estoy insólito la juez de control en su audiencia de presentación de de presentación preliminar la preliminar le ay no mira de verdad aquí no hay nada aquí en el expediente no hay nada pero este bueno ay no yo te voy a dar un año y ocho meses y ya o sea pero entonces yo digo no no pero ya va déjame preguntar porque déjame preguntar a el bendito arriba el bendito arriba déjame preguntar allá arriba entonces subió y tal cuando bajó no chamo seis años tienes que asumir para que se te den seis años o que vayas a juicio el chamo viene y dice no yo no voy a asumir algo que yo no he hecho sencillito pues que me pasen a juicio y bueno y ahí vamos uno lo extraño de esto es que si estás acusando de terrorismo el estado te acusa de terrorismo que la pena debe ser cercana a treinta años como ellos te ofrecen no ahora ahí son seis o sea ya me bajaste de treinta a seis es porque saben que no hay nada te estás acusando bajo órdenes de alguien de arriba alguien de arriba y era por órdenes de los gerentes de Mike Tía un general Carlos Mata Sosa general de la Guardia Nacional Carlos Mata Sosa y el coronel Wilfredo gerentes de Mike Tía fueron los que acusaron armaron todo esto y lo entregaron al DGC Carlos Mata compañero de promoción del subdirector del DGC de la ANG y entonces ya sabes o sea yo te mando mañana con mi compañero déjamelo ahí ya está déjame que quiera ya que todavía vamos quisiéramos saberlo todavía esta fecha a saber mejor así no mejor que no verdad que sí mejor que no lo supo bueno bueno luego de año y medio de su detención comenzó el juicio hubo 20 fechas de audiencia ya mira fallaban porque no llegó la boleta porque mandaron una boleta para allá y otra para acá este porque bueno porque amaneció lloviendo porque no llegó la que tiene la llave del archivo o sea por las cosas más insólitas del mundo de esas 20 audiencias fueron más diferidas que efectivas pero bueno se dio por fin el bendito juicio ya a lo largo del juicio con tantos testigos con los testigos que llevaban del orden de aprehensión de no sé quién todos los que aparecían cada contradicción que se daba que yo digo o sea yo digo la jueza a pesar de ella tener sus órdenes no de X de lo que la haya tenido yo creo que la jueza diría o sea esto es insólito o sea hablaban para atrás para adelante pero yo llevaba ¿cómo se llama? orden de aprehensión y al rato seguía hablando no pero es que a mí no me dieron orden a mí me dijeron que lo buscara y que lo llevara para una entrevista ay porque no lo soltaron después de la entrevista preguntaban los abogados defensores no este porque bueno no sé pero yo lo agarré y no sabía que iba a pasar o sea cada contradicción ayudó a que en el poquito de conciencia de la jueza si es que la tiene este dijera no o sea ese chamo no tiene nada pero bueno tengo órdenes de embromarlo pues no no y es la misma juez acaba de ser notado que esta misma juez es la que lleva al tribunal del primero en terrorismo en Venezuela o sea todos los casos los lleva él esta juez lleva magnicidios de león es la misma juez Carolina López Mesa mi hijo cayó ahí imagínate tú dónde estás con la boca del lobo bueno entonces con los testigos entrando allí en contradicción todo el tiempo cada día quedaba más que demostrado que todo era una orden una orden de déjalo allí para que no vea lo que está pasando en Marquetía este chamo nos resultó muy honesto entonces mejor lo guardamos y que también hacemos con esto de guardarlo allí un momentico sentar un precedente para los demás de que lo que vean o lo que yo pida como los gerentes del servicio de navegación aérea que eran los militares lo que yo diga que aquí pasa ustedes entendido entendido recibamos reales entendido o sea no voy a decir al resto de controladores y lo sabemos por algunos controladores ahí los que sí quedaron trabajando que nos contaron a nosotros mira y los gerentes llaman y dicen ya el avión es VIP así lo hacen y ese avión aterriza por la rampa SAR SAR es el servicio de salvamento y por ahí no hay aduana no hay nada entonces imagínense lo que pasa por aquí bueno bueno después de todo esto de los testigos en contradicción que no encontraban porque no había nada por fin el 13 de junio del presente año liberan a Guillermo pero no fue algo así bonito tipo película ay vaya a su casa no hasta el último momento tuvimos que bregar por la libertad de Guillermo porque le dio la jueza la jueza no fue en la sala porque no sé por qué estaba ocupada fue allí en el tribunal entonces pasaron Guillermo los abogados nosotros afuera y entonces vemos ellos allá como decidiendo y veíamos a Guillermo detrás de la juez que estaba escribiendo en la computadora yo no estaba enfrente porque tenía demasiados nervios este estaba era perdón estaba el cástulo si viendo hacia Guillermo y yo hacia un lado y Guillermo le hacía que sí que sí porque claro él estaba viendo el escrito que estaba haciendo la jueza la orden de escarcelación y entonces él me decía mami que sí yo pero que sí que va a salir vale yo no y Guillermo ahí detrás de la jueza y le hacía así al papá mami bueno por fin sale ya con su boleta que es lo que corresponde uno agarra a su muchacho y vámonos para la casa no los custodios del 10 él no se puede ir de aquí del rodeo del rodeo del rodeo perdón los custodios del rodeo no él no se puede ir así él tiene que ir al rodeo y mañana sale de allá pero ya uno conociendo y escuchando otros casos que qué mañana se lo dijimos a los abogados mira podemos hacer show aquí que es lo que es de aquí que hagan show él tiene una boleta y se tiene que ir de aquí para su casa armamos show no sé qué hasta que por fin la secretaria de la jueza luego de una hora de lucha la secretaria de la jueza llegó Guillermo Derby síganme y abajo casi que ella los entregó pues para afuera y salimos tipo película que el carro tuviera ya prendido la puerta abierta salió Guillermo tíralo y vámonos de aquí o sea qué susto lo que dijo el el alguacín el alguacín el alguacín dijo mi trabajo es con la boleta de encarcelación ponerlos allá afuera en la jueza y que salgan del tribunal de encarcelación si lo vuelven a agarrar ya no te pongan tal cual se volteó hacia los custodios custodios ustedes dicen que él debe regresar al rodeo busque su autobús lo para allá al frente donde yo lo voy a poner en la puerta del tribunal y usted lo monta y se lo lleva para el rodeo y se voltea y nos dice familiares ustedes verán si se dejan ahí prácticamente es usármese quien pueda yo agarré a mi hijo así por el cuello agarré a mi hijo por el cuello y después yo estaba así al lado mío pero quien decía tú tienes que regresar conmigo para el rodeo y yo le dije si tú qué hacer que lo tocas nos vamos a caer coñazo aquí no vamos a matar coñazo tú y yo aquí en los tribunales aquí vamos a armar la espécie llegó la guardia nacional llegó todo el mundo me lo tocas a él luego de todo esto salió corriendo para el carro no sé qué ok entonces esta segunda campaña de navidad sin trabajadores presos sí cómo no la vamos a apoyar la vamos a sacar adelante porque cada libertad vale todo el trabajo que se hace y todo pero por lo menos particularmente para nosotros va a ser como agridulce porque Guillermo está libre sí gracias a Dios está libre le dieron libertad plena por sentencia cumplida porque ellos no van a quedar como que ay no no es inocente jamás sino que cuadraron el tiempo para que no vamos a darle un año y nueve meses ya tiene dos años y veintitrés días sí ya está listo que se vaya bueno libertad plena pero bien comparando Guillermo entre los demás casos que han salido en libertad la mayoría menos Rodney Álvarez Rodney salió libre porque bueno porque ya eso era el colmo de los colmos por inocencia todos los demás quedaron con presentación casa por cárcel no sé qué o sea que es una libertad que se celebra pero en realidad Guillermo libertad plena por sentencia cumplida ay bueno que chévere yo estoy contenta pero esta esta navidad a pesar de haber pasado dos sin Guillermo esta va a ser la tercera ¿por qué? porque lamentablemente Guillermo se fue del país no dijo que no no me siento Guillermo salió y ese muchacho no salió solo a la calle sino el día que se iba o sea él agarró su casa por cárcel él solo porque él le daba miedo salir sentía que lo perseguían sabían de otra gente que le daban libertad y a los dos meses tú tú vente ¿por qué? no bueno porque dejaste algo allá vente tú igualito te vienes ¿quién iba a querer así salir así? es lo mío gente que liberaba dije sí y a una semana dos semanas vamos a otra y vamos a otra y otra ¿por qué? vamos a otra entonces bueno en base a esto Guillermo y nosotros pues no hijo es preferible que tú te vayas vas a estar libre pero qué qué alegría tan grande me dio ante el mucho susto cuando se fue Guillermo y todo eso y tal es que cuando hablamos con él ya ¿dónde está? chavo eres mira quédense tranquilo aquí me siento libre entonces tú dices oye qué triste qué triste qué triste que en tu país donde tú no te fuiste cuando la mayoría de los chamos se iban él se preparó quiso echarle pichón aquí eso y que en otro país tú te sientas libre pero bueno este vamos a apoyar la campaña lamentablemente Guillermo no va a estar con nosotros pero nos va a quedar la alegría de que él está libre donde está y gracias a todas y a todos por haber puesto su granito de arena para conseguir la libertad de Guillermo porque ya ahorita eso nos da a nosotros una paz y una tranquilidad única Guillermo está libre gracias gracias Carolina bueno antes de abrir el derecho para dar la punta yo quería comentar un gracias